El tercer día del Gran Slam de Bacú nos trae otra jornada increíble de judo. Una vez más, los niños han acudido en masa a la Arena Nacional de Gimnasia para ver a sus héroes deportivos conquistar el Olimpo en una de las mayores competiciones de la Federación Internacional de Judo. En la final de menos de 90 kilos, Murad Fatijev jugó en casa contra el húngaro Christian Toz. En solo cuatro minutos, Fatijev aprovechó para batir a Toz en el frontal del área. Al público le encantó la jugada. Los asistentes nos apoyan mucho. Posiblemente eso me hace obtener mejores resultados. De hecho, tenemos ya tres medallas de oro y creemos que en la siguiente final nos llevaremos otra. Parir Gajibov, el ministro de Juventud y Deporte de Azerbaiyán, entregó las medallas. Kuzhe Stenwys y Yulia Kurchenko también fueron a por el oro tras una dura batalla en menos de 78 kilos. Un increíble Kuzhe Higari perfectamente ejecutado dejó al oponente de Stenwys bajo sus pies. Enhorabuena a la ganadora. Le entregó la medalla Vladimir Barta, director deportivo de la Federación Internacional. Hacía tiempo que no ganaba una medalla de oro. Esta victoria ha sido importante para demostrar a todo el mundo que la puedo obtener y llevármela a casa. Es precioso porque a la gente le encanta verte ganar. En menos de 100 kilos, el número uno del mundo, Ilya Sulamanitse, no desperdició el tiempo y llegó a lo más alto del podio tras realizar un hipon a Piotr Kukcera. Le premió al CEO de Harvest Group, Almaz Alsenov. En más de 78 kilos, Román Dico se llevó el título tras una victoria en la final sobre la italiana Asia Tabano. Las medallas las entregó Mohamed Merilja, director educativo y de entrenamiento de la Federación Internacional. Y en la categoría de más de 100 kilos, Valery Endovitsky concluyó la competición con un increíble hipón sobre Damal Gamzakanov. Las medallas las entregó Kim Jong-hyun, director de arbitraje de la Federación Internacional. Una vez más, los yudokas azerbaiyanos recibieron el calor del público local que demostró su pasión por el yudo. Y con este gran slam, el circuito mundial de yudo se despide de la Tierra del Fuego. Hasta la próxima, cuando el yudo regrese a Tashkent. Tashkent.